Reggaetón, como el que no arriesga no gana y ahora pues todo es reggaetón, el italiano Ero Ramazzotti quiere probar algo nuevo, distinto y esto es a través de su disco Hay Vida. Ero Ramazzotti está en México y en exclusiva para Sal El Sol nos habló de su nuevo lanzamiento Hay Vida. Es un mensaje positivo. Hay Vida, es un mensaje, quiere decir que hay Vida. Si hay problemas, hay que resolverlos, porque la Vida es una sola y hay que vivir. Dentro de esta producción musical, el italiano unió su talento al de Luis Fonsi, por lo que nos compartió esta experiencia. Es un gran artista, es un mió fan. Aveva una canzone molto sul genere, diciamo, reggaetón, italiano reggaetón. Glielo proposta e lui ha subito detto sì. Qui, oltre a lui, poteva fare una cosa così, una canzone così, il re del reggaetón, che è anche mio fan, che mi chiama maestro, il grande Luis. Una grande, grande persona. Il l'icoro de la musica romantica nos compartió que fue lo que lo llevó a experimentar uno de los géneros más polémicos. Un anno fa con Ricky Martin, facendo un duetto su... un pseudo reggaetón. Pero forse non andava di moda. Adesso io ho voluto fare un disco comunque molto mio, personale. Ma inserendo appunto un paio di reggaetón, che secondo me sono... sono valli. En otro tema, il intérprete revelò come è che a sus casi 60 anni di edad se conserva tambien. Renda... mantenga più che renda, mantenga giovane. Poi bisogna anche riposare, bisogna non drogarsi, non bere, mangiare bene. Allora... Soy Olga Chavarria e continuo a Insale il Sol. Allì è stato lo che dico. 56 anni, cantante di musica romantica, che va a fare nel reggaetón? Pues mira, va a ser lo que platicó una alianza con Luis Fonsi, que ya están trabajando juntos y que a él le fue tan bien con la canción de Despacito. Y hasta le hizo la broma que para que cantara como él le tapara así la nariz, para que cantara más gangocito. Y con Ricky Martin en el pasado ya también hizo algo con reggaetón, pero ahora va a ser con Luis Fonsi. Entonces está bien, es gran cantante Eros Ramazotti. Sí, como lo tiene grandes y enormes éxitos Eros Ramazotti. Y yo creo que para qué traicionar tu género en... Bueno, solo se tiene una carrera y no me va a pedir permiso de hacer lo que él quiera con su carrera. Eros, haz lo que se te dé la gana. Tú, muy bien, incursión en eso y luego en banda. Pues está bien. Un apocorrido. Ahora todos realmente cantan de todo tipo de género, para que sean temas más accesibles para el público. Un apocorrido. Un apocorrido y otro día un reggaetón y otro una cumbia. ¿Por qué no? ¿Un perreo? Un perreo, lo que sea, que a él le guste. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.